La actividad industrial a noviembre de 2022 reflejó que en Puebla el sector creció 14.7% respecto al mismo mes de 2021, lo que ubicó a la entidad en el sexto lugar con mayor repunte nacional, informó el gobierno estatal a través de la Secretaría de Economía. Lo anterior con base en registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. El sector manufacturero que incluye a industrias como la automotriz, autopartes, textil, confección, alimentos y bebidas, incrementó 18.9% respecto a noviembre de 2021, por lo que Puebla fue segundo lugar en el comparativo nacional, indicó. De igual forma, el ramo de los energéticos creció 6.5% en comparación con noviembre de 2021. Así lo dio a conocer el Inegi en su Índice Global de Productividad Laboral de la Economía. Durante el cuarto trimestre de 2022, el índice de productividad laboral de la industria manufacturera en Puebla aumentó 7.2% respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se ubicó por encima de la media nacional del 3.3%. Las autoridades estatales destacaron el trabajo conjunto que se ha emprendido con todos los sectores de la economía en la entidad, con el fin de continuar con el desarrollo local.